Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Bueno, están utilizando los baños Hoy tenemos un capítulo en donde queremos mejorar nuestra red eléctrica Pero miren, esta es la pequeña sorpresa que les quería mostrar Ya tenemos nuestro primer huevo de Nym De Shinebug, como le quieran llamar Dentro de este pequeño espacio, lo cual está muy bien O sea, va a ser energía que, pues dentro de poco o en cualquier momento, por así decirlo ¿Hay un aquí atorado? Sí, efectivamente hay un aquí atorado Oh wow, chicos, ¿alguien puede venir a liberar a ese pequeñín? No me lo creo No por amor al cielo, no quiero estar, he tenido que estar fijándome de si quedan atrapados o no Eso sería horrible, sería muy, muy feo Ok, bueno, nadie se queda atorado esta vez Uf, 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 espero que no vuelva a pasar Ah, también tenemos este pequeño proyecto, pero no, lo de ahorita es la sección de energía de aquí Verán, tenemos que poner otro como este Que de hecho quisiera sacar la medida Es como de, a ver Si hago esto 7 por 3 Es bastante, ok Estamos hablando de que sería algo A mi estorba en el propio mouse 7 por 3 Efectivamente sería esto también aquí Eh, no es cómodo Pero tampoco es lo peor Nada más que se sale de un poco de las medidas que yo tenía planteadas aquí Vamos a empezar a deconstruir Uy, aguas, ¿eh? Porque por aquí están los tubos Sí, ¿verdad? No, están de este lado Pero de todas maneras hay que También vamos a hacerlo de aquí, ¿ok? Y me gusta Me gustaría cambiar un poco esta columna Porque tenemos esta pequeña fuente de agua aquí La cual como ya se habrán notado No estamos sacándole provecho Y de hecho ya empezamos a liberar bacterias Al aire Cosa que No queremos No recomendamos No buscamos, ¿ok? Yo creo que voy a empezar acá Va igual por aquí abajo Toda esta parte Si hay chance Lo antes posible Me gustaría darle prioridad primero a esta Ok Bueno, conforme vayan poniendo más huevos También vamos a ir poniendo más aquí Y miren ¡Oh! Eso Señoras y señores Es el ciclo de la vida Estamos viendo como un pequeño nin Y mira, por cierto, me da ¡Oh! Está excelente ¿Cierto? Me da Cáscaras de huevo Que voy a poder utilizar para refinar Ahora Esto debe estar generando una energía muy patética, ¿no? ¡Ay, sí! 6.84 Pero miren Ya tenemos otro huevo ahí Entonces Esto es energía así Por free ¿Sabes? Pues porque sí Y listo Ciertamente Van a morir de hambre Pero pues Me importa mucho No es porque de ese grosero Pero así como que No De verdad no me importa mucho Allá está el hatch ¿Qué más tenemos? Compuerta Cierto que eso se llama también compuerta, ¿ok? Hay que darle de comer a las compuertas Qué nombre tan curioso de verdad Muy bien Dijimos que por tres, ¿verdad? Tenemos que abrir uno más aquí De hecho Sí, tenemos que abrirlo arriba Ok Y vamos a intentar poner suelo por acá De hecho no necesitamos poner suelo ahora que lo pienso No, no, no Voy a cancelar esa orden No lo necesitamos De hecho tampoco quiero Dejar Este espacio tan vacío Porque quiero que esto caiga sin ningún problema hasta aquí ¿Ok? Vamos a ver si ya podemos Ahí tenemos que cambiar de lugar esto Sí, ya no va a funcionar ahí De hecho Ahora que tenemos el El alimentador Pues ya no creo que necesitemos Todo este pequeño espacio Tenemos que poner otro de energía Y necesitamos todavía algo de cristal Vamos a mandar a crear un poco más ¿Qué les parece? O seis Va Voy a ir creando más Pero por mientras eso está excelente Aislante Por supuesto Vamos a poner aquí Muy bien acá Excelente con todo ese trabajo Habíamos dicho que roca ígnea, ¿verdad? Sí Tenemos que trabajar con roca ígnea Si no se nos puede desmoronar Y yo creo que podríamos hacer un hueco De aquí hasta allá De hecho vamos a mandar a reconstruir Aquí está Y quisiera ir planeando La escalera que va a ser Ok Ups Aquí Un click extra Ahí está Bien Es agua Quiero que caiga por aquí Por mientras Sé que es agua caliente Pero oigan Tenemos esta nueva fuente de agua Y yo creo que ya no es necesario Este Pues bueno Esto, ¿no? Que se mande a enfriar tanto Yo vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Una pequeña conexión Una desconexión Esta agua está llegando a 83 Está pasando a 40 y tantos A 37 Yo creo que por aquí Podríamos venir a parar el agua Y podemos mandar a deconstruir Este puente Bueno, tenemos que seleccionarlo Y a la antigua Ok Que raro ¿Por qué no me deja Aumentar el rango? Ah, ni un partido Ya lo hicieron Nice Y así de esta forma Vamos a aprovechar El agua Aquí muestra Que está en 7 grados 11 grados 21 grados Ni tan mal Honestamente Ni tan mal 13 Está aumentando Pero tampoco es la gran cosa No es nada serio O sea Aquí Miren esto Hasta azul está Qué bello Ver ese color así Obviamente Significa lo mejor Para nuestra pequeña Zona Ok Y bueno Seguimos teniendo energía Ya tendremos algo de Siempre se me olvida Que es aquí Sí Ya tenemos algo de vidrio Ok Tenemos que instalarlo Aquí Eso quiere decir Que vamos a tener que Venir a desinstalar O más bien A destruir Todo esto La pregunta es Si verdad Alguien debería poder alcanzar Vamos a poner más escaleras Por aquí Por cualquier cosa Ok Nice Excelente Bien Ah Muy bien Excelente Entonces ya podemos Venir a construir La siguiente Aquí Y obviamente Con nivel 9 Para que lo trabajen Lo antes posible Ah Voy a mandar a hacer Un poquito más De cerámica 3 Y de carbón También 3 Y aquí Cómo va esto Nada mal Vamos a reconstruir esto Sé que suena Muy loco Venir a querer Tirar agua Por aquí Mucho más Donde están Estas pequeñas plantas Las cuales Ya voy a Mandar a No Todavía es muy pronto Para hacer esto Me basta Nada más Con la planta Y esta planta Ok Supongo que no hay ningún tubo Ni nada por ahí Nada grave Nada grave Bien Y bien También tenemos que Venir a picar Todo este costado Tenemos que dejar Que el agua Fluya Tranquila y pasivamente Excelente Bien Aquí Tendríamos que Conectar esto También Cosa que Obviamente Suena Muy molesto Ahora Que lo estoy viendo Aquí Pero bueno Obviamente Menciona que ahí No alcanza Pero vamos a ver Si eso Puede cambiar Aumentando las prioridades Ok Muy bien Esto ya está en 200 gramos Vamos a ver Si podemos Si podemos Mandar a conectar Esto directamente Con nuestras plantas Nuestras queridas plantas Tendremos que modificar Un poco esto Ok De hecho Ese podría ser El objetivo Del día de hoy Miren Les voy a explicar Que vamos a hacer Para que quede muy claro Vamos a conectar El sistema de agua sucia Directamente A las plantas Y el sistema de aire Y el sistema de aire De aquí Lo vamos a cambiar Para que sea oxígeno Para nuestra base Para ser específico Me gustaría que llegara Hasta aquí abajo Es agua sucia Ok Y yo lo podríamos hacer Suena loco Pero si Si se puede hacer Sería fascinante De hecho Vamos a empezar A planear esto Primero lo del agua sucia Ok Una tubería aquí Nada mal Aislante Aunque la verdad Es que ni me acuerdo En que temperatura está Pero supongo Que no es nada cómodo Y esto Que atraviese hasta aquí Por supuesto Esta pila Va a tener que morir Lamento pila Sé que eres energía Pero Pues Necesito Ir haciendo más espacio Para que fluyan Los gases Excelente No debe haber Ningún problemas Para que salten por allá Uf 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 ¿Ven esto? Esta recibe 3.8 Y este 6.3 Pero Todos los días 24 horas Todo el tiempo Entonces Esto está excelente Aquí tengo Mis constructores Muy bien Ups No planeé bien esto Supongo que Podemos acerrar Aquí por mientras Y si lo pueden Venir a hacer rápido Antes de que se escapen Todos los grecos Lo voy a agradecer De todas maneras Tengo esto Y los puedo regresar Cada vez que sea necesario De todas maneras Este pequeño nido de grecos Lo voy a cambiar No quiero que esté aquí Y esto lo quiero recorrer Un poco más al medio Toda la parte de aquí Me gustaría que fuera Animales Creators Y uno que otro De cultivo Como estos ¿No? Que yo también Como ya me di cuenta Que estas plantas No requieren Tanta temperatura Temperatura corporal De 15 a 40 grados Está Está bien Lo estoy pensando Seriamente Mandar aquí adentro Que no estamos Muy lejos Del agua sucia De hecho No lo voy a pensar Lo voy a hacer así ¿Ok? Vamos a cambiarlos De lugar Para empezar Me gustaría Venir a desmantelar Acá 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 Y empezar A acabar Por aquí Bueno Vamos a acabar Primero Todo lo que podamos Vamos a poner Unas cuantas escaleras Aquí ¿Por qué no quiero Poner suelo? Muy sencillo Porque quiero cambiar esto Y quiero que toda la basura Caiga ¿Ok? Así de sencillo Vamos a cerrar aquí Y listo Para que sí Tengamos Como muy claro Este espacio ¿No? Lo vamos a designar Muy bien Para las plantitas Vamos a ver Que nos llegó Comida Bien Me gusta la idea De la comida Y me parece Excelente Wow Está poniendo Muchos huevos ahí Bien No se quedó Ninguno encerrado Y aquí También tengo Un par de grecos Nice Bien cumplido ahí Chicos Están haciendo Un excelente trabajo Ahora que terminen De construir Esta parte Aquí Obviamente Me gustaría Venir Y hacer un hueco Bueno Aquí dije Hacer un hueco Pero lo que me refiero Es A venir A deconstruir Ya estas escaleras Porque ya no las vamos A requerir ¿Ok? Entonces supongo Que venimos Y hacemos Tal que así Bien mis campeones Bien 6.3 3.8 Y podemos hacer Otra de este lado Sé que suena muy molesto Porque ya habíamos hecho Como el espacio Pero sí Vamos a tener que hacer otro Esto cuenta como recámaras O sea Esto cuenta como Pared Pareciera que sí Por la manera en que brilla Entonces aguas Porque podríamos Crear habitaciones Y crear habitaciones Para esos bichos No es buena idea Si se sienten Encerrados No van a Seguir con su ciclo De vida Y no van a brillar Que es lo principal Queremos que brillen De hecho Si no lo expliqué La compuerta Permite el paso De productos O sea Es una forma de cerrar De manera que no bloquee La caída de los huevos Ok No hay una forma De poner agua Así como una pared A menos de que tengamos Un líquido súper viscoso Cosa que no tenemos Ahorita la tecnología Pero sí la tenemos Como para hacer Una pared vertical Ahora Esto Al poner esto Se crea una clase De habitación O sea Cuenta como pared Pero el agua No cuenta como pared Entonces el bicho Aunque esté confinado En ese pequeño espacio Siente que todo esto Es realmente su espacio O sea Que realmente No está atrapado Bajo ninguna pared Que está libre Es una ilusión Estamos con el corazón De esta pequeña criaturita Ok Suena cruel Pero esa es la realidad Bien Aquí ya casi terminaron Ay No es cierto Que te quedas Encerrado ahí Bueno Gracias por darnos Agua contaminada Que nos va a servir Para nuestras plantas No lo creo ¿Serás capaz De morir ahí? No me lo creo O sea No me lo puedo creer Ay fiera Dios mío Eres Todo un caso Ay Estoy usando El equivocado Es este El que queremos Ok Bueno Aquí Vamos a hacer Nuestro pequeño Cultivo de árboles De hecho Vamos a hacer Dos hileras Pero por mientras Una está bien Vamos a Venir a De construir Acá 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 Y acá Ok Larga historia Pero el chiste Es que quiero poner Otro tubo Por allá Ok Yo para ser específico Lo voy a poner De este lado Así que Hicimos huecos Solamente para marcar Donde van a estar Las otras puertas Ok Nuestros queridos árboles Yo quiero que los árboles Tengan mayor velocidad De reproducción Entonces Vamos a generar Realmente una puerta Podría poner dos Realmente Y no necesitan luz Así que tampoco Requerimos que sea Tanta altura De hecho ¿Sabes qué? Lamento mandarte A construir eso Pero te voy a pedir Que deconstruyas Porque quiero ver La altura de los arbolitos Realmente es de Una, dos, tres casillas Entonces Puedo requerir Nada más que sea Uno Dos Tres casillas Y ya puedo poner Yo creo que las vamos a dejar De todas maneras En cuatro A ver Disculpenme Pero voy a pedir Otra vez que levanten esta Ok Vamos a poner Una de estas Una de Ups No Cancelar acá Y otra vez la compuerta Mil disculpas chicos Mil disculpas My mistake Ok Y ahora sí Tenemos que poner Science Ciencia El de fertilizante Está excelente aquí ¿Por qué estoy dejando Al final de acá Voy a un espacio? Porque tal vez pueda poner Barredoras ¿Sabes? De esas cositas Le digo barredoras Pero el Es Este aparato Ok Auto Sweeper Eso estaría Muy jugoso Muy práctico Poder tener De esas Inclusive podría tener Una aquí ¿Sabes? Pero creo que cuenta Como material industrial Y no me va a servir Para esto No sé Ahí lo veremos Voy a tener que construir Más cristal Adelante por favor Otro seis ¿Qué más da? Muy bien Gracias por trabajar Eso ahí Ahora vamos a la parte De cultivos Sí Hidropónico Estos ocupan Tres espacios Para que crezcan Sus ramas Entonces lo ideal Sería dejarlos Cada dos Espacios Está excelente Bien Excelente Ciertamente Tenemos que Venir a cerrar Esta área Tenemos dos casillas Ah Me pregunto Sí, sí Debe poder entrar Aquí sin ningún problema ¿Verdad? Lo que no sé Es si también Dejara una puerta Aquí para dar Otro acceso Yo creo que sí Creo que sería Lo propio Ok Ahora ¿No tenemos Suficientes semillas O sí tendremos Suficientes semillas? No ¿Cómo se reproducirá Este tipo de árbol? Y semillas seleccionadas Ok Sí Y entonces ¿No te dice Nada? ¿Como una posibilidad De sacar semillas? Ajá ¿Por qué vienes aquí? O sea Agarras fertilizante De aquí Para llevártelo allá Muy mal Muy mal Campeón A ver Voy a ver Si dándole click A ellos Me surge Alguna Algo así como Posibilidades Wow Nada Detalles Nada Bueno pues ya tenemos Tres Para cuatro árboles Aquí Supongo que vamos a hacer Esto Me duele mucho Hacer esto Porque estaba creciendo Pero vamos a hacer Esas pequeños Esas pequeñas Modificaciones Ok No tenemos nada Que investigar ¿Verdad? Sí Lo único que podríamos hacer Es tal vez Las primeras De estos A lo mucho Ah Me duele mucho Quitar esos árboles Pero ya tenemos uno Lo cual está muy bien Uh Las tuberías Tal vez Me adelanté Ok Algo 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 Para mantener Fresco Esta área Podría No sé Podría poner Un aire acondicionado Creo que sea Lo mejor ¿No? Esto ya No lo requerimos Vamos a destruir Ese pequeño puente Sí Va a haber agua estancada Y lo sé Estoy consciente De eso ¡Ey! Otro chiquitín Ahora tenemos Once Y diecinueve watts ¡Bien! Un poquito de energía Sin tener que pedalear Uh Esto es un arreto De hecho Esto ya está pensando Cancelar dos de estos Digo Tenemos otra vez Veinte toneladas de carbón Aunque seguimos sin algas De hecho Quiero checar el aire Ah No estamos Tan bien de aire Como esperaba Oigan Por cierto Esto no lo vieron ustedes Porque hice pequeñas modificaciones Pero Por aquí Voy a poner Algo nuevo Se los voy a mostrar Vamos a cerrar Todo esto aquí A excepción de acá Y quiero poner Esto Le son mucha atención En reciclar Para poder seguir Creando algas ¡Tadán! Voy a poner esto ¿Por qué es importante esto? Ya lo dije Por las algas Pero También porque es una forma De mantener agua contaminada En esta zona Que ya ves que Sacamos agua contaminada Para trabajar Estamos algo atascados Pero funcionales Sí Esto va a moverse Más lento De lo que esperaba Vamos a Mandar a deconstruir Todo esto Ya no es necesario Más bien Aquí vamos a tener Que hacer un puente Para acá Pero oye Oxígeno De oxígeno No nos falta Eso es bueno Si a lo mucho Tendríamos que poner En más partes Como por ejemplo Aquí adentro De hecho Ya insisto No es necesario Poner ese Podemos poner Uno sencillo Y mira Para que se vea estético Lo podemos poner Aquí arriba ¡Tadán! Sí, yo sé Les hace falta Chiquitines Les hace falta agua Yo lo sé Vamos a darle prioridad A esto Y a esto ¿Ok? Y Yo creo que Vamos a habilitar esto Ahora Tenemos que hacer algo Con el agua limpia Que nos está llegando La extra Y la tenemos que Almacenar Por mientras ¿Ok? Por mientras El chiste Es convertir Esa agua En Pues ya lo he dicho Antes En agua limpia Vamos a tener Que desmantelar Aquí Esperamos que no Caiga agua De pronto Yo creo que sí Va a haber un chorradero De agua aquí Pero bueno Es lo que nos toca Llegó algo nuevo Vamos a revisar ¿Qué es? Elijo duplicante Ah Yo creo que este Aunque esto es huevo ¿Eh? De hecho Aunque los tengamos Que romper De hecho Aquí tenemos Una cocina Vamos a aprovechar Nuestra cocina Y vamos a poner Esto ¿Ok? No requiere luz Así que eso Va a ser Más sencillo Pequeños pips ¿Cómo están? Los pips No entiendo Por qué el agua Se sigue acumulando Aquí Eh No Suficiente Con eso Por favor No 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 Creo que no están Entendiendo bien La dirección Para la cual Tienen que ir Chicos Cotitas de agua Por favor Ese no es Ese no es Su camino Ahora El camino Que tienen que seguir Es este camino ¿Ok? Supongo que vamos A tener que Desmantelar Aquí Y esperar A que esto Vaya Por el camino Correcto Porque no hay Un cambio De dirección Vamos a Desmantelar Acá Es porque Es más largo No No veo Ni un sentido De por qué Sigue subiendo Supongo que No nos queda Más que Sacar esto O sea Tienen que romper Aquí uno Quiero dar nueve Que caiga No pasa nada Tampoco es que vaya A ser una gran cosa Ahí está Es todo Un poco de agua Y ya No va a matar A nadie Pero si evitamos Abrir aquí Te los voy a agradecer Muchísimo Ahora bien Ya que rompimos Por ese lado Podemos mandar A nuestro fontanero A trabajar Todo esto No tenemos fontanero Que estafa A ver Tidin Me acuerdo que había Alguien que tenía Esas habilidades Ajá Plumbing Listo Uff Si Si aguantas Perfecto De hecho te voy a cambiar Tu sombrero Plomero A nivel Extremo Ok Aparte está padre El sombrero Te lo mereces Bien Ya tenemos Nuestras Pequeñas plantitas Aquí Funcionales Lo cual está Super Está bien Ok Y pues al instante Que se ponga Su sombrero Va a venir a hacer esto Ya lo tiene ¿Por qué me sigue marcando Que no lo tengo? Ok Vamos a hacer esto Y lo vamos a volver a intentar Marcado Si Ah ok Ya está Uff Bien Ya me siento más tranquilo Ya tenemos suficiente Para otro motorcito Ya Si Ya tenemos Entonces vamos a empezar A habilitar este espacio Eh Tenemos el agua Pasando por ese Lado es lo único malo Tal vez lo podemos hacer Pasar por aquí Creo que sería lo ideal Puros cambios conmigo Yo lo sé Vamos a hacerlo así Ah si Yo creo que está muy bien Y bueno Tenemos que desmantelar Esta escalera Esta escalera Esta escalera 36 Excelente Energía No nos va a faltar Chicos Energía No nos va a faltar Esta Esta Y hay otro huevo ahí Excelente Aún tengo Aún tengo bastantes Shinebox Lo cual está Muy bien También Significa que está funcionando ¿Qué es lo que estoy contando? Huevos y critters Perfecto ¿Cuánto manos hace falta Para que entre? Tendremos que quitar Una batería Y eso significa Desmantelar aquí Aquí Y aquí Y por supuesto Este Bueno Es leve el precio Que tengo que pagar Considerando Todos los beneficios Así que vamos a poner Esta pila O esta nueva zona Aquí Uff Excelente La naturaleza Nos da Todo lo que necesitamos Me encantaría Que vinieran A recoger Todo esto Y por cierto Dejamos Este proyecto acá Continuamos con esto ¿Ok? Nuestra fuente de algas Y aquí No me importa Para donde caiga La cuestión es que caiga ¿Ok? Oh Jin Cada vez que te veo Me pongo triste Y tenemos que poner Un cable Que va a llegar De aquí a acá Lo cual No es mucho Está excelente La temperatura de acá Está Estable Voila Está increíble Esto Esto es la gloria Estoy muy contento Ahora Tenemos que ver Que hacer con toda esta agua Sucia Que sale de aquí ¿Ok? O sea No es agua sucia Pasa por un filtro Está bien Estoy de acuerdo ¿No? Pero El punto es que Es agua con gérmenes Y el agua con gérmenes Es muy peligrosa Aparte Es agua Que está caliente Genera oxígeno caliente Que nada más va a calentar Nuestra base No queremos eso Tenemos que ir diseñando Algo con lo que Podamos usar esto Ahora No forzosamente Tiene que ser así También la podríamos Convertir en Antes de que pase Por el proceso De agua limpia Antes de quitar los residuos Podríamos utilizar El agua contaminada ¿Qué Que planta O qué Cosa se puede beneficiar De eso? El punto es que No puedo permitir No puedo permitir Que se estanque Si se bloquea esto Mis baños también se bloquean Y dejan de funcionar Entonces es peligroso eso Tal vez venía a tirar aquí Así de sencillo El agua contaminada Que venga a caer En esta zona Podría ser tal vez Lo más inteligente O sea El agua que no alcance Te vienes Y te Tiras aquí No Muy mal camino Es una opción Bueno De todas maneras Tengo toda esta agua limpia Tengo que hacer algo con ella Pequeño nima ¿Y cómo llegó ahí? No tengo ni la más remota idea Nadie ha venido a hacer esto De verdad Ok Si mandamos a picar aquí Alguien vendrá Ajá Ahí está Cierto No está conectado Pero eso se soluciona muy rápido Porque de hecho Estás Mira Adjunto Así Literalmente la cosa más fácil Del mundo No ¿Qué están haciendo? No dejen escapar A los bichitos Oh por Dios De milagro No se han escapado Gracias Esto está generando 56 Esto 34 Y esto 34 Ok El carbón ya no va a ser un problema Ok El carbón ya no va a ser un problema Ya Podemos utilizar energía solar Y ya no tenemos que utilizar carbón Acabamos de pasar Acabamos de dar un gran paso tecnológico Ahora Podemos aprovechar los geysers Para conseguir No me interesa conseguir más energía O sea Como para aprovechar energía de vapor Pero si me interesa Que O sea Más bien En vez de energía que se aporta A la base con el vapor Podría utilizarla Para que ese mismo vapor Se enfríe Y tener agua fría Por la base O sea Nos gustaría hacer alguna clase de loop De enfriamiento Aquí Que me permita Ese pequeño proyecto Además Aquí yo creo que voy a tener que poner unas escaleras Porque no van a alcanzar mis pequeños duplicantes Y esto de aquí Esto ya es obsoleto Esta parte de aquí Ya no la requiero Porque tenemos una columna vertebral de energía Aquí Que se alimenta desde muchísimas fuentes Aquí podemos abrir también Ya podemos Hay que desmantelar aquí Desmantelar acá De hecho para ser muy honesto Lo ideal sería abrir un hueco así Por ambos lados Obviamente voy a cancelar acá Y aquí Porque si no se nos van a escapar los drekos Y los drekos son Una especie importante Así lo voy a dejar Estas escaleras ya no son funcionales Pero Pero me cuesta trabajo Como que quitarlas Entonces Aquí Se ve simétrico por lo menos Gracias Ahora Quiero verlo de habitación Que no haya ni un pleito todavía No, excelente Se siguen sintiendo libres Ok Mucha energía Infinite power Recordé Star Wars Bien Ya continuamos ahí por el tubo Ah, de hecho No tengo que hacer que caiga Vamos a hacer que venga directamente por aquí Nice Mejor idea imposible Llegó algo nuevo Hay que checar que es Ah, esta Está bien Por cierto Aquí tenemos muchos huevos Vamos a aprovechar todos estos Tenemos comida De hecho forever Nunca quiero tener de esos Ah, tenemos comida para el agua aquí Sin gérmenes Si no me equivoco Uh, esta parte de aquí está horrible Está muy fea Ok Ok Ok, 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 ok Bien ¿Cómo va esto? Ah, que no tienes fango Ahorita papá Ahorita te voy a dar fango Tú mira Ni te preocupes Vamos a aprovechar todo esto Hmm De hecho Creo que Por hoy Está bastante bien Todo lo que ya hicimos De hecho Vamos a cerrar Eh La imagen con esto Ok Aquí podemos Hacer un pequeño hueco ¿Por qué? Porque quiero que esto se conecte Ahm La voy a explicar ahorita mejor Voy a abrir aquí Y voy a abrir acá Quiero dejar que toda esta parte Se cabe sola No sola Bueno Voy a mandar a acabar Porque quiero dejar esto En una sola habitación ¿Ya vieron eso que acaba de pasar? Pues eso mismo Quiero que sea una habitación grande Ah, ¿saben qué? Ciérrenla Por ahora Ciérrenla Si no lo voy a hacer Para el capítulo de hoy Ok Ya luego lo pensamos Voy a darle prioridad 9 a esto Porque pues qué oso Haber echado ese hueco ahí Y que no esté funcionando Uf Espero que nadie lo haya visto Y porque ya debíamos haber hecho Muchos huevos ¿Verdad? De shuffle Prioridad 9 A ver si con eso le echan ganas Tenemos un refrigerador también Ah, está hasta el tope Supongo que está bien Aquí tenemos un pequeño espacio Que podemos aprovechar Hay muchos espacios Que podríamos estar aprovechando Bueno Supongo que lo vamos a dejar así Vamos a abrir un pequeño hueco acá Y esperemos que todo esto se resuelva Miren Es más Más importante que esto Es esto Esto va a ser nuestra miniatura Bueno chicos Espero que hayan disfrutado mucho El capítulo de hoy Aquí está La clave de la energía 70 watts Todo el tiempo 45 y 45 Una chulada De verdad Espero que esto dure para siempre Ok chicos Nos estamos viendo en el próximo episodio Recuerden Se pueden suscribir Aprovechar todos sus pequeños tips Consejos Y cosas que vemos en el canal Para sus propias bases Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chau Chau ¡Suscríbete!